Música Besando se vuelve loca Tu boca de corazón Y tú no quieres ya darme ni un beso Porque no sabes bien lo que es amor Te adoro Cuando me olvidas Si me odias Te quiero más Y mientras Tú en la vida Mi pensamiento Ha de estar Donde tú estás 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 Donde tú estás